al sonar la guitarra disfruta del sonido de las cuerdas la guitarra hoy ciclo de guitarra que en su tercera emisión contará con la participación de destacados instrumentistas y agrupaciones que ofrecerán variados programas te esperamos del 16 al 25 de agosto en la sala manuel m ponce del palacio de bellas artes consulta cartelera disfruta de un gran despliegue escénico nacional estados en movimiento temporada de danza 2019 participan 13 compañías que por su pasión e innovación tienen un lugar privilegiado en la historia de la danza en méxico funciones del primero al 17 de agosto palacio de bellas artes la compañía nacional de danza se une a la conmemoración del centenario luctuoso del caudillo del sur homenaje a zapata interpretando piezas nacionalistas que abordan la época revolucionaria y a sus caudillos zapata y el estreno de miliano 23 de agosto 20 horas palacio de bellas artes la reproducción de objetos cotidianos en contextos inesperados invita a descubrir otra forma de percibir el mundo jardín negro naomi siagman instalación escultórica acerca del apego con los objetos y su relación con la naturaleza museo de arte moderno paseo de la reforma y gandhi bosque de chapultepec desde la memoria la reinterpretación o el cuestionamiento descubre la presencia de un caudillo en el arte del grabado zapata vivo a través de la gráfica contemporánea la obra gráfica de artistas contemporáneos en diálogo con creadores de la primera y segunda mitad del siglo 20 museo nacional de la estampa hidalgo 39 centro histórico descubre la fuente de inspiración que alimentó la creatividad y el trabajo de un escritor pasajero 21 el japón de tablada una exploración sobre la relación del poeta con las artes plásticas niponas su labor como coleccionista y como difusor de la cultura japonesa museo del palacio de bellas artes retando las convenciones técnicas y los límites de los circuitos del arte el artista gerardo suter presenta la muestra fotográfica origen y destino gerardo suter una mirada crítica hacia la tragedia y el andar de los migrantes que cruzan las fronteras museo de arte carillo gil avenida revolución 1608 san ángel qué sacrificio harías para poder salvar aquello que amas pero que también te destruye la cría de carlos talancón la historia de un matrimonio que no conoce los límites para cuidar a un ente que podría devorar todo de ellos funciones lunes y martes 20 horas teatro del bosque julio castillo del centro cultural del bosque descubre que sentirse vivo en un lugar desolador y sin futuro es posible valentino clemens y los chicos perdidos del wonder nada una historia de isabel quirós acerca del poder de la amistad y de la música que presenta la compañía nacional de teatro martes 20 30 horas por la bruta del centro cultural helénico avenida revolución 1500 guadalupe in atrapados en la casa de una bruja dos hermanos tendrán que demostrar su fraternidad astucia e inteligencia para escapar hansel y gretel de los hermanos grim en el ciclo quieres que te lo lea otra vez con el actor y conductor facey sábado 31 de agosto 12 horas sala manuel m ponce del palacio de bellas artes ya descargaste la aplicación imba cartelera no esperes más y descubre el abanico cultural que limbal ofrecen todos sus recintos navega desde tu celular el camino al arte esté en tus manos danza música artes visuales teatro literatura ópera transmisiones en vivo todos los detalles en una sola aplicación imba cartelera gobierno de méxico y Gracias.